Un concepto novedoso es el de la agrotecnología, que consiste en la aplicación de avances tecnológicos en las actividades agropecuarias. De un tiempo a esta parte, la agricultura ha dejado de ser una tarea meramente artesanal para convertirse en una de las principales actividades económicas del mundo. Con la ayuda de las innovaciones en tecnología, es posible desarrollar una agricultura de alta precisión y calidad, optimizando los costos y mejorando considerablemente los beneficios para el productor. En la segunda edición de la Expo Pioneros, en el Chaco Central, estuvo presente una empresa a la que le dedicaremos un espacio considerable. La misma es Lidermap S.A., con una amplia experiencia en el mercado agrícola nacional, posicionada como la empresa líder en Paraguay, de servicios y productos para la implementación de agricultura de precisión. Lidermap tiene 15 años, yendo para 16 años ya en el mercado. Es una empresa nacional, totalmente paraguaya. Estamos ubicados en Hernandarias, sobre la supercarretera, y nos dedicamos a todo lo que es la parte de soluciones tecnológicas para el agricultor en el día a día de su sistema de producción. La línea de producto nuestro viene desde un simple GPS balizador para guía manual, pasa por los pilotos automáticos y toda la línea que es necesaria para la agricultura de precisión. Sistema con dosificación en tasa variable, por sitio específico. En la parte de pulverización, los sistemas de cuarto y pico a pico, y también el sistema de varios select, que permite hacer pulverización hoy en día en tasa variable, una tecnología muy importante, que le trae bastante ahorro al productor. Principalmente con ese problema de la maleza, cada vez más problemas con malezas resistentes. Y también la parte de fabricamos los kits de fertilización y toda la línea para productores de arroz, desde los equipamientos para parte de sistemas con RTK, hasta la parte de los sistemas para nivelaciones y también la parte de canalización de agua. Hoy, puede afirmarse que los avances tecnológicos ocurridos en los últimos años han generado una nueva era para la agricultura, la que ha sabido adaptarse a los nuevos cambios a través de la introducción de la tecnología informática más moderna existente. La verdad es que es cada vez más necesario. Lo que necesita hoy en día el agricultor es producir cada vez más alimentos sobre la misma área. Y eso solo hay una forma de que puede aumentar la productividad y sin que aumente necesariamente la misma proporción los costos, para que el productor tenga una rentabilidad un poco mejor, y principalmente en la parte de producción de alimentos. Paraguay es un país que tiene una accesibilidad bastante fácil a la tecnología, el productor es más receptivo, tal vez por ese motivo viene ese crecimiento. Y nosotros hemos notado en los últimos tres años, las industrias en América del Sur también, en los últimos tres a cinco años, una evolución muy grande a lo que es la parte de tecnología. Y también las máquinas nos permiten adoptar tecnología. Anteriormente las máquinas eran muy rústicas y que dificultaba mucho la aplicación de tecnología, aunque las podía poner. Hoy ya existe una facilidad mucho mayor de ese sentido. Muchos de los agricultores ya utilizan tecnología con GPS, sensores, satélites e imágenes aéreas, junto con sistemas de información geográfico, SIG, para realizar las labores de campo con la mayor precisión posible. ¿Qué es lo que se llama Lidermap? ¿Qué es lo que se llama Lidermap? Sí, Lidermap, nosotros tenemos ahí algunas comparcerías con cooperativas de la región del Chaco también. El Chaco es una situación bastante especial, ¿no? ¿Cómo voy a decir? En el momento en que hay mucha lluvia y a veces faltan las lluvias. Entonces el problema está mucho en la distribución de agua, por la propia topografía que tiene. Hoy se resulta bastante interesante algunos trabajos que se vienen haciendo y algunos productores por iniciativa de los productores, y nosotros incluso, es bueno dejar claro que iniciativa, muchas veces vienen del productor y nosotros nos juntamos a eso, nos recurren a nosotros y ahí tentamos de trabajar. El sistema de corregir el microrelievo del suelo, haciendo con que la agua se quede donde caiga. Hoy que pasa un año que llueve mucho, vos perdés rendimiento en las partes un poquito más bajas, y el año que llueve poco, justamente en las partes más altas. Entonces vos consigues uniformizar eso, y eso ha dado muy buenos resultados, y eso no somos nosotros que estamos haciendo, los propios productores que tuvieron esa iniciativa están teniendo mucho mejores rendimientos. Nosotros nos sumamos a eso con varios productos y tecnologías, hemos crecido bastante en los últimos años en esta región, que cada vez más va también para la parte agrícola productiva. Hoy ya todo el mundo tiene el conocimiento de la introducción de la soja en grandes extensiones, y con un crecimiento bastante acelerado. Paraguay hoy yo creo que es una referencia, no solo acá en América del Sur, pero a nivel mundial en la parte de producción de alimentos, exportado para todos los países. y ese crecimiento, y ahí se tiene que valorar mucho el trabajo, y la buena voluntad del agricultor, por todas las dificultades que se tienen, y cada vez más se tiene que crecer con este sentido. Y es un generador de visa para el país, el agronegocio, la producción de soja, las exportaciones, y todo eso. Entonces yo creo que Paraguay es el grande potencial, y va a ser cada vez más dentro de nuestra región, tanto para la región como para el mundo, en términos de producción de alimentos, en términos de crecimiento, y de adopción de tecnología. Y queremos estar dentro de eso, juntos, y apuntamos realmente para adelante, con bastante conciencia del día a día, que no será un crecimiento tan rápido, crecer de acuerdo a la capacidad también que tengamos, y que el productor tenga. Desde el año 2003, LIDER MAP se ha convertido en un referente, de la importación de tecnología, de última generación en equipos, sistemas y maquinarias, representando y distribuyendo, las mejores marcas, a nivel mundial. En este caso vamos a presentar, lo que es la tecnología del VarioSelect, que compone de, en este caso, es una pantalla X25, con el módulo que es una ECO ISOBUS de Müller, con el sistema de la antena AGI4, que es la antena de TOTCOM, que va acompañando a la pantalla. El beneficio mayor de este equipo, es que es un sistema ISOBUS, usted puede instalar cualquier tipo de pulverizador, que usted tiene en el campo. Él puede ser instalado, desde 24 metros, 20 metros, 32, hasta 40 metros. Entonces, es un sistema que compone de cuatro picos, es un selector de picos, prácticamente, tiene, como una pulverizadora puede ser, puede aplicar fungicida, insecticida, desecación, entonces, cada pulverizadora tiene un pico específico para cada aplicación, esos picos vienen por la máquina, y justamente, la máquina hoy, están ofreciendo con picos de dos, y lo que hace el productor, es, cuando está aplicando un herbicida, ahora va a aplicar un fungicida, automáticamente se baja, y va cambiando manualmente eso. Con este sistema se evita eso, él puede estar aplicando un fungicida, y puede cambiar de velocidad, y el sistema del varios select, selecciona el pico correcto con la velocidad de aplicación, si él está aplicando a 12 o a 15 kilómetros por hora, ahora pasa a una velocidad de 20, 22 kilómetros por hora, obviamente la calidad de gota cambia, entonces, lo que hace el sistema, es detectar la presión del sistema, con la velocidad, y automáticamente cambia, cierra un pico, y abre otro pico, que sería el correcto para esa velocidad, y para esa aplicación. LIDERMAP, brinda servicios de consultoría especializada, en la elaboración de proyectos, de manejo y conservación de suelos, de agua para la agricultura y ganadería, así como en el desarrollo de tecnologías, en agricultura de precisión. Esto es el producto que estamos promocionando acá en la Expo, que sería el piloto de Topcon AS35, que es el piloto eléctrico, es el único piloto eléctrico, que puede utilizar un sensor de ángulo de rueda, eso hace que la precisión del manejo del piloto sea muy buena, o sea, casi, prácticamente, imprescindible el error que va a tener, o el que tiene el piloto. Supongamos que esto sería dentro de una cabina, yo estaría sentado como si fuese un operario, y esto sería mi tractor del volante, entonces, generalmente, hay un previo trabajo a esto, que sería marcar el perímetro de la área, una vez que yo tenga marcado el perímetro del lote, marco un punto A como un punto de referencia, un punto A y un punto B. Una vez que yo tenga el perímetro, ya es muy sencillo, yo puedo tener varios lotes, y en cada lote puedo planificar la siembra o la pulverización, entonces, sería así, tengo el perímetro, que en este caso sería el lote entero, y tengo las líneas dentro del lote, entonces, acá, en la parte inferior de la pantalla, yo tengo lo que son la cantidad de satélites, el tipo de señal de corrección que está usando, la velocidad, el rumbo al norte que tengo, y el centímetro que se está saliendo de la línea, entonces, lo que vamos a hacer acá es una simulación, empezamos con la simulación, aprieto aquí, estoy manejando, esto sería yo manejando manualmente, no sé si se puede observar ahí, así, entonces, yo no consigo manejar muy bien, entonces, para eso está el piloto, se activa, y empieza a manejar, sí, ya está marcado, entonces, supongamos que sea una pulverización, o una siembra, entonces, esa línea es la correcta, la que va a ser, entonces, con esto, yo tengo paralelismo, en todas las líneas, en todo el campo, tengo la misma cantidad de líneas, en una sembradora, por decirlo, en una plantadora, especialmente, es muy importante, tener un piloto, para la siembra de maíz, porque, yo trato de tener, todas las líneas, en la posición correcta, y la misma cantidad de, de plantas, en toda la área, y así, en los últimos años, ha comercializado, maquinarias, equipos, sistemas, y herramientas, que permiten, aumentar la rentabilidad, y la productividad, de las explotaciones agrícolas, optimizando, los recursos, de manera ambientalmente, responsable, todos los productores, ya vienen, con la mentalidad, de que tienen que, incluir esto, en su día a día, entonces, esto en realidad, no es el futuro, sino es el presente, minimizar los costos, y aumentar la productividad, independientemente, a la cantidad de área, que tenga, que hoy es un factor, muy, muy importante, por la, dificultad, de obtener más tierras, verdad, entonces, esa sería, o es, en realidad, el motivo, por el cual, los productores, se acercan a nosotros, pidiendo este tipo, de tecnología, para sus maquinarias. Y la impresión, fue bastante buena, porque, era una tecnología, que se observaba, bastante en internet, y que, no estaba al alcance, se pensaba, que no estaba al alcance, sí, pero, a través del leader map, esto, esto llega, a mano de los productores, sí. al mismo tiempo, ha desarrollado, producido, y comercializado, productos y marcas propias, y drones de mapeo, Jetmap. Sí, este es un drone, este es un ala fija, tiene, gran capacidad de vuelo, entonces, consegue volar, dos horas, es hecho especialmente, para hacer mapeo de estancias, para mirar, el tamaño de áreas, parcelas, se puede sacar la automotriz, con trabajo, con puntos de control, y, con eso, sacamos el drenaje, y miramos, parte de proyectos. Acá, nosotros tenemos para venta, este producto, hecho en fibra de carbono, hacemos la batería también, todo, con garantía, y hay dos modelos, uno es este naranja, que es el Jetmap Pro, y también hay el Jetmap Agro, que es desarrollado, especialmente para MicaSense, entonces, hay dos sensores ahí, que uno es para mirar, la imagen colorida, RGB, que llamamos, y el otro, multispectral, y por la análisis, multispectral, consegue, evaluar, el grau de vegetación, el nivel de salud, de la vegetación, de la plantación, entonces, es una herramienta nueva, pero, se puede, mirar muchas cosas, en el campo, especialmente, la parte de distancias, grandes. No, este es, es el avión en sí, entonces, tenemos, el cuerpo hecho en fibra de carbono, con mucha rigidez, robusto también, y eso permite, que consiga volar, hasta dos horas, y hacer un mapeo, de mil hectáreas, por vuelo. Este dron, tiene muchas, muchas tecnologías, primero, es todo eléctrico, un motor eléctrico, entonces, ahí, es controlado, por un autopilot, guiado por GPS, y, sincronizado, con la cámara, multispectral, que mira, las, enfermedades, por, debido al infrarrojo, la reflectancia, del infrarrojo, se puede mensurar, donde está bueno, donde está mal, y mensurar, la cantidad de área, que está, perdiendo ahí, o que, que se puede mejorar, después. Nosotros, gostamos de ese desafío, y, la idea, es seguir, trabajando, con el agro, y, por, tentar, entrar en ese mercado, de fumigación, también, con drones, que es muy interesante, porque se hace el mapeo, reconoce, donde tiene enfermedades, y después, puntualmente, aplicarla, a fumigación. Y, entonces, para el futuro, queremos, y desarrollar más cosas, y seguir trabajando acá, en Paraguay. LIDER MAP, se ha consolidado, como una de las principales, empresas proveedoras, de productos y servicios, para la implementación, de la agricultura, de precisión, a nivel nacional, brindando respaldo, y confiabilidad, para la toma de decisiones. Para esto, cuenta con un selecto, equipo multidisciplinario, de profesionales, capacitados, en el manejo de técnicas, y la aplicación, de agricultura, de precisión, con estándares nacionales, e internacionales, que permiten, brindar al cliente, el mejor asesoramiento, de pre y post venta, así como de soporte técnico. PONTUAL, es una empresa, que fue fundada, en 2008, y está totalmente, dedicada, a prestaciones, servicios, en lo que hablamos, en tecnología, para el campo. Hablamos, en servicios, de agricultura, de precisión, varios trabajos, y también, servicios, de proyectos, para campo, en manejo de agua, conservación del suelo, drenaje, toda parte, que mapeo, también, es soporte, y capacitación, en software. También, hacemos cursos, a técnicos, de cooperativa, o, profesionales del campo. Como solo, nos dedicamos a servicios, estamos en parcería, con la empresa, Lidermap, Lidermap, proveedora de equipos, y tecnologías, y nosotros, hacemos la parte, de capacitación, y proyectos, en el campo, damos el contacto, directo, con el productor. Hoy en día, nosotros, tenemos muchos, muchos clientes, en la zona, sur del Paraguay, departamento, de emisiones, Cazapá, también, zona arrocera, y también, para cultivo de arroz, en zonas, con riego, por inundación, y también, la parte, de cultivo de soja, en ese departamento, de la zona, más baja, y cuando hablamos, cuenca del río, Tebecuari, y zona entre, el río Paraná, y el río Paraguay. También, tenemos muchos clientes, en la zona del Chaco, ganadería, y agricultura. Tantos productores, de maní, sésamo, soja, que se producen, en la zona del Chaco, y ganadería. Esa es nuestra, zona que estamos, más dedicados. El productor, viene con nosotros, con problemas. Nosotros, hacemos un estudio, de campo detallado, identificamos la altura, problemas que hay, mientras eso, hacemos una propuesta, de solución, y desarrollamos el proyecto. El cliente, que va a implantar, su proyecto, y nosotros, le acompañamos. Nuestra empresa, no tiene maquinarias, para hacer eso, pero si hacemos, desde la capacitación, del contratista, o el propio productor, que va a hacer, nosotros, el proyecto, es completo, para una solución, final, de su problema. Nosotros, estamos buscando, justamente, por tema, para que el futuro, empezamos a hacer, drenaje de suelo, drenaje subterráneas. Esa es una idea, que nosotros, estamos muy, la idea, para el futuro, de Paraguay, principalmente, en la zona, del Chaco, donde tenemos, problemas de solos, salinizados, problemas de drenaje. Hoy, tenemos, muchísimas áreas, en el Chaco, paraguayo, que están, extremamente comprometidas, por tema, de la salinidad. Y, la única forma, que se hay, para solucionar, ese tema, es hacer, un buen sistema, de drenaje, subterráneo. Y, mientras eso, que pasa, vamos a pasar, hoy tengo un campo, que no produce nada, no vive nada, no hay nada, solo, ni maleza, no viene, y, yo, estamos, totalmente seguros, que con el tiempo, un campo, que hoy, es un desierto, prácticamente, puede se tornar, un campo, muy productivo, sin gastar, mucha plata. ¿Qué vamos a usar? Un sistema de drenaje, bien plantado, y la propia agua, de la lluvia, va a ser, lavar la sal, y va a salir, se va a retirar, de esos campos, que están comprometidos. Yo creo, que sería, un bien muy grande, para el Paraguay, sabemos eso, que hay muchos solos salinos, mucha gente, tiene problemas, además de eso, como se no está haciendo nada, cada vez más, tenemos problemas, de solos, que estaban productivos, y pasar a ser salinizados. Entonces, yo quería dejar bien claro, que hay alternativa para eso, hay como solucionar, no necesita ser un desierto. El desafío, de aumentar la productividad, en el agro, pasa definitivamente, por la incorporación, de nuevas tecnologías, a los procesos productivos, que permitan mejorar, el rendimiento, de los cultivos, y a la vez, reducir los costos, de insumos, y a la vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!